Muy bien, vamos a empezar esta hora, señorito, bueno, profesor Luis Minaya, vamos a empezar esta reunión extraordinaria porque es una reunión en la cual nosotros hemos querido, pues, realizarla con un objetivo, ¿no? Ejecutando varias actividades y una de esas actividades, bueno, ya, ya está pasando lo que fueron los concursos ayer, antes de ayer y, bueno, esta semana es la última semana, el inicio de diciembre de la participación ahora de la familia. Quiero, en primer lugar, agradecerle por su asistencia, espero que algún padre también se anime a esta hora, pero la idea es poder compartir una idea, ¿no? Seguramente con el profesor Luis Minaya ya complementará algunas cosas de lo que vaya diciendo. La idea, señorito, es de que en este evento, que va a ser la próxima semana, el próximo viernes, se ha denominado el concurso de talentos de padre o de la familia soranense para este año. Este concurso, bueno, ignoro si lo han hecho anteriormente, pero este concurso apunta básicamente a una integración como familia. Sé que toda familia quizás no está el núcleo, no es cierto, no está tal vez integrado en su totalidad, como tal vez algunos chicos ya me lo han comentado. Pero sí queremos que la mayor parte de la familia pueda estar para participar en un número, un número artístico, que de alguna u otra manera estoy seguro de que no va a ser muy complicado, porque es un número que ustedes lo pueden. Bueno, en primer lugar, señorito, usted, bueno, ha estado pendiente de las actividades, ha estado ahí al tanto de las cosas que se ha venido en el colegio dando. Bueno, sí, sí, sí hemos estado pendientes nosotros, ¿no? También tengo responsabilidad con el trabajo y todo eso, pero trato de darme mi tiempo, ¿no? Con Ariana. Ok. Y bueno, me imagino que ella también le comenta, ¿no? Un poquito las cosas, cómo van. Esa es la idea, esa es la idea. Entonces, lo que queremos esta noche y el motivo de la reunión era justamente poder tener la participación, los padres, en un número artístico. ¿En qué consiste esto? Bueno, en primer lugar, ignoro el trasfondo familiar de Ariana, quizás en su profundidad. Solamente quiero compartirle lo que se pretende hacer para el próximo viernes. La idea es que el padre de familia, los padres, la familia en sí, pueda participar de un número artístico que consiste en un baile, en un canto o en una fonomímica. Tres opciones, tres posibilidades en la cual la familia, especialmente la nuclear, la familia compuesta por padres e hijos. Claro, si hay una familia disfuncional, como puede ver en algunos salones, la idea es de que parte de los miembros apoyen, ¿no? Que puedan vivir con la hija o con el hijo. Entonces, es un número artístico que no va a abarcar más de cinco minutos, en la cual se pretende de que el padre y los hijos se unan a través del canto, el baile o la fonomímica. ¿Usted durante años anteriores ha participado de un evento así, Ceñito? Bueno, no, nunca ha habido así. Un evento así en familia, no. Ariana sí participó, ¿no? Cuando estaba en la escuela, sí participaba ella. Pero así familiar, es un poco difícil porque ni siquiera cuando había encuentros de familia para los deportivos y eso, me era muy complicado por los horarios, ¿no? No podía participar. Apoyaba en todo lo que podía, pero participar hay veces no podía. Ok, la idea, bueno, obviamente de que esto se haga desde casa, ¿no? La próxima semana, básicamente, ya van a establecer seguramente los horarios, entre viernes o sábado seguramente, pero la idea es de que lo puedan hacer de casa en donde toda la familia esté o los integrantes de la familia esté. Por ejemplo, un día sábado como hoy, que creo que es la fecha que han propuesto en el colegio para el próximo sábado. Estamos finiquetando eso, pero la idea es coger un tiempo en donde la familia esté completa, ¿no? Un sábado tal vez, fin de semana, en la noche, casi todos están casi ya terminando sus labores, ¿no? De la semana. Pero de alguna u otra manera, ¿usted qué piensa, señorito? ¿Piensa en que es posible que usted con su hija o como familia puedan participar? Bueno, sinceramente, profesor, muy difícil, porque solamente estamos Ariana y yo acá, ¿no? Vivimos las dos, solo las dos, entonces no tenemos mayor gente que vive acá en casa, y como yo le digo, comparto el tiempo, el trabajo y las actividades que tengo, ¿no? Y hay veces se me es un poquito complicado, porque ahora, como usted sabrá, con el trabajo remoto, uno trabaja mucho más de lo que trabajaba antes, ¿no? Porque en cualquier momento le están hablando, le están pidiendo que hagan esto, que hagan el otro, ya pasa el horario de trabajo, pero igual siguen ahí, ¿no? Entonces es un poquito complicado el trabajo remoto. Usted lo hace por un asunto de tiempo, básicamente. Sí, sí, porque tengo que trabajar desde casa. Ah, ok. Porque, señorito, bueno, le explico lo siguiente. Va a consistir en primer lugar que este número artístico va a ser desde casa. En primer lugar, va a ser una grabación desde casa. Obviamente ustedes manejan los tiempos para poder hacer ese número, ¿no? Y no importa, quizás si usted está sola con su hija, podría hacerlo. Por ejemplo, profesor Luis Vinaya, no sé si tal vez usted quiere complementar un poquito en relación a la idea de este concurso. Listo. Señorito, qué gusto verla, ¿ya? Tiene una linda hija. Ya, cada vez que yo entraba en físico a tercero B, ahí estaba Arianita, y entonces fue una alegría. La conozco muy bien. Ya, siempre su sonrisita. Ahora ya sé de dónde sacó la sonrisa, ya me di cuenta ya. Gracias, profesor. Muy bien. Ahora, mire, si son dos, mucho mejor, porque cuando son más, es más difícil coordinar, ¿ya? Es algo de tres a cuatro minutos, muy breve. Si le gusta, Arianita, le gusta el movimiento, un pequeño bailecito, y si a usted le gusta, excelente. Cantar no creo, porque casi nadie por ahí tiene todo eso. Un fonomímico es más complicadito, aunque yo he visto por ahí varios en YouTube de mamá e hijo, un fonomímico chistoso, pero hay que ensayar más, pues si no hay mucho tiempo, ¿no? La verdad, si yo fuera papá de Arianita, haría algo más simple, que no le escuche la coordinadora, nada, pero no tenía mucho tiempo para hacer algo muy complejo. Y haríamos un pequeño baile de unos pasecitos y algo entre las dos coordinan, dos mujercitas coordinan, y sale algo muy simpaticón. El objetivo es que mamá e hija estén unidas, o sea, el pasar juntas ensayando algo diez minutos cada día, diez, mañana veinte minutos, lunes diez, 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 integra a la relación madre-hija, ¿ya? Yo lo veo por allí, más que ganar, que todo eso, es divertirnos un ratito. Y hay un objetivo, ceñito, demostrar que mamá e hija pueden hacer algo juntos, más allá que lo diga el colegio o no lo diga el colegio. La pandemia sirvió, hija, para ver que aunque estamos distanciados, porque ella es generación milenial, nosotros somos, pues, los antiguos, ¿no? Pero hemos hecho algo juntos, ¿no? Y nos hemos divertido y ha quedado para la historia, porque lo hemos grabado. Hemos superado nuestras vergüenzas, nuestros temores, que va a salir feo, y lo hemos hecho, ¿no? O sea, lo hemos hecho por nosotros, por nosotros, y hemos quedado bien, ¿no? Y entonces por ahí más o menos va lo que se podría hacer. Para hacer una presentación de tres minutos de un video, ¿qué tiempo se requiere de ensayo? Se dice no menos de veinte veces más, es decir, tres por veinte, una hora, ¿no? Una hora de ensayo, uno puede hacer una grabación, no perfecta, pero que más o menos, pues, este salga, ¿no? Esa hora puede ser mañana. Yo alguna vez, soy tutor años, he visto, tanto en chicos como en padres, que se lo proponen y lo sacan rapidito. Yo me quedaba a veces asombrado, yo estaba cabezón, mis chicas, ¿cómo van a hacer algo? Y en un día lo sacaban, o sea, eran los juegos florales, y los dos meses se la pasaban sin hacer nada, estaban relajadas. Mañana es el concurso, ese día se quedaban a ensayar, y a las seis de la tarde ella estaba. Ahí estas chicas, cuando se lo proponen, lo hacen. El problema es que esperan el último momento para hacerlo. Lo mismo me ha pasado con madres de familia. Mamitas, vengan a ensayar para el boli. Mamitas, vengan para ensayar para el boli. Mamitas, vengan para ensayar para el boli. El domingo era el boli y el domingo. Y dicen, profesor, el sábado podemos ensayar. Es decir, un día, yo digo, un día voy a sacar un equipo, en un día no se puede. Y ese día se ponían las pilas y el domingo ganaban. Lo cual me hace ver que no está bien, pero que se puede. Se puede, lo dejo ahí para que converse con Adriatita, que tendrá más ideas. Y se puede integrar. Y cuando lo que se va a presentar son menos personas, hay la posibilidad de cometer menos errores. Es decir, una familia que tenga seis y coordinen un baile, es más complicado una persona que son dos. O sea, es más simple. Pues no, o sea, no se van a equivocar tanto. Y pueden buscar un baile que sea de paso simple. O sea, no les voy a pedir que bailen una marinera. El profesor es del norte. El profesor será muy bueno en eso. Pero una marinera es bien complicadito. Bien complicadito. No le estoy pidiendo algo así. Pero sí pueden haber un baile moderno de tres o cuatro pasos básicos. Y sale algo interesante. Es algo bonito. Les dejo como desafío para que lo mediten, lo conversen hoy día. Ariana puede buscar algo hoy día mismo. Y mañana que tienen un poquito libre. Ensayar un poquito. Y ayuda a superar vergüenzas. Usted dirá, a estas alturas de mi vida. Ni en el colegio bailaba yo. Si supiera el profesor Minaya. Ni en el colegio bailaba yo. Yo tenía dos pies izquierdos. Yo me paraba y me ponía roja. Me ponía tomate. No sabía yo qué hacer. Y a estas alturas de la vida lo hago. Se puede. Se puede. En todo momento se puede. En todo momento se puede. Les voy a contar una anécdota. Aparte de profesor, psicólogo, todo eso. Me he entrenado como abuelo. La mayor dicha de la vida. La mayor dicha de la vida. ¿Y sabe lo que estuve haciendo ayer? Bailando con mi nieta. Lo que no hice ni con mis hijos. Porque con mis hijos no tenía tiempo porque trabajaba. Lo he hecho con mi nieta. ¿No? O sea, un videíto. Un videíto. ¿No? No lo voy a mostrar para que no me avergüence. Pero lo van a ver en otros lugares. ¿No? En otros sitios. Lo van a ver en su nido. Ahí lo van a estar viendo. ¿No? Sí. Hay veces lo que uno piensa que nunca iba a hacer en la vida. Yo nunca pensé hacer eso en la vida. Un poquito es ridículo. Bailando algo así. ¿No? Pero uno lo hace. Para ganarme el amor de mi dieticita. Uno lo hace para saber que todavía está vivo y puede hacer las cosas. Y lo hace porque en algún momento tenía que hacerlo. O sea, nunca lo he hecho. Piénselo como algo. Pero usted con su hijita, si son las dos las que forman el hogar nuclear, todo lo que contribuya, esto sí se lo digo como psicólogo y también como tutor, todo lo que contribuya a profundizar esos lazos, vale la pena hacerlo. No lo vea como algo para agradar a Miss Joani, al director Darío. No. Véalo como algo de integración entre usted y su hija. Entre usted y su hija. Pasarán los años. Quedará allí. Un día tendrá usted una nieta. Y dirá, mira, esto fue lo que yo bailé con tu mamá. ¿No? Y ahí va a salir ese video de tres minutos. Entonces, porque hoy en día lo bueno del internet es que todo lo que hacemos pasa a la historia. O sea, jamás se va. En nuestras épocas no había eso, ¿no? Yo digo, ay, si hubiera videos de toda mi niñez. No hay videos de mi niñez. Pues no hay nada, ¿no? Mis hijos me tienen que creer porque yo les digo, ¿no? Yo digo, chicos, yo me saqué todos los diplomas. Me dieron mis diplomas, ¿no? Porque en esa época era un lujo que en una casa hubiera una cámara, ¿no? Yo estaba que buscaba algún vecino que tuviera una cámara que me prestara porque me iban a dar el diploma. Y no conseguí la cámara. Me dieron mis diplomas y no tengo foto. Hoy en día, en cambio, no es así. Hoy en día tenemos todo. Y usted podrá guardarlo eso, mostrarlo a su nieto o a su nieta y ser algo de la vida. El tiempo que le va a quitar no es mucho, ¿no? Y lo más importante es que le va a quitar la vergüenza. Eso es lo más importante, ¿ya? Y así es que yo espero que lo piense, que lo haga algo bonito, que lo converse con Arianita. Ella es la que tiene que poner más. Si Arianita está por ahí escuchando, que busque algo fácil. Algo que no sea muy complicado. Porque hay bailes y bailes. Pues hay bailes de 30 pasos. Hay bailes de 3 o 4 pasos, ¿no? Que busque algo sencillo que se pueda hacer. Ambas se ponen unas ropitas ahí que hagan juego entre las dos. Y listo. De fondo simplemente uno pone una telita y listo. Y ya tiene un fondo allí, ¿no? El fondo que ahora ha puesto es un fondo muy bonito. Y ya 3 minutos se hace, se manda y listo. Y ahí está. Mañana lo pueden hacer. No les va a quitar más de una hora. Media hora en la mañana, media hora en la tarde. Y ya está. Se graba un ratito a las 6, 7 de la noche. Y al profesor Dan o a mi persona. Y bueno, pues este, es un aporte extraordinario, ¿ya? Yo le he visto varias veces participar a su hijita y tiene talento, ¿ah? Te recuerdo. Es más, este, yo tenía envidia porque yo competía contra ella. Ella era del A y yo era tutor del B, ¿no? En medio en broma yo le dije, ¿no? Si le ganas a mi alumna, yo te jalo, porque estaba mejor, pues, ¿no? Como ella estaba mejor, quería bajarle un poquito para que mi alumno no, ¿no? Y lo hizo bien. Ya, pues lo hizo bien que iba a ser yo, pues, ¿no? No, no, felicitarla simplemente. Pero yo me acuerdo de ella y sus talentos. Después nos dijeron que se iban a unir. La idea era este año unirlas porque eran secciones con muy poca gente. Pero nos vino la pandemia. Nos vino la pandemia, pues. Y le digo que de todo secundaria somos el aula más pequeña, lamentablemente. O sea, como que no hay mucho, ¿no? Yo en otras aulas cuando enseño RM tengo 35, 32, ¿no? En mi salón cuando entran, entran 7, 7 entran, ¿no? Y en tutoría entran 5, ¿no? Y ahora que hemos tenido, entra uno para que vea más o menos, ¿no? O sea, si usted nos falla, ya estamos fritos. O sea, no le queda otra, Selma, no le queda otra, ¿no? Usted dirá, ¿para qué entré, caramba? Yo iba a entrar simplemente para cumplir y mandarle la pelota para otro lado. Pero no hay otro lado, pues, mire, a otro lado no hay. O sea, no hay por dónde escaparse, ¿no? Yo creo que Dios propuso que usted fuera. Fue un designio divino, por decirlo algo así, pues, ¿no? Ceñito, piénselo, ¿ya? Esas son bromas para que se relaje un poquito. Piénselo y convérselo con Arianita. Sería muy bueno todo ello, ¿no? Y, bueno, no está de más decirlo, aunque no debe ser el motivo. Siempre que hay esas participaciones, también hay un apoyo en notas porque hay un rubro ahí que se indica, pues, ¿no? Entonces, también muchos chicos a veces participan porque están tan mal que eso le podría ayudar un poco. Arianita no está tan mal, pero puede subir un poquito más, pues, obviamente, ¿no? Porque mal, por lo menos en mis cursos no está, no sé cómo será en los cursos del profesor Dan, pero en los míos no está. Pero siempre subir un poquito más no está de más, ¿no? Y es algo que, porque los esfuerzos hay que de alguna manera reconocerlo, ¿ya? Son esfuerzos, ¿no? Usted ha hecho el esfuerzo. Es un día sábado. Usted debía estar en su silla ahí con su cafecito viendo una buena película, ¿no? Como, de repente, las demás madres están, ¿no? No están acá porque están, pues, allí. Y no, usted dijo, voy a cumplir con mi hija, ¿no? Entonces, eso se reconoce. Eso habla de ser una persona responsable. Y dentro de la semana ya me enteré que está que le da full, pues, porque es verdad, esto del Zoom es matador, pues, ¿no? Y elaborar informes y no sé en qué área está, si es docente u otra área, pues, no es sencillo, ¿no? Siempre hay una gran demanda y por eso le felicitamos, ¿ya? Como dijo bien el profesor Dan, son tres áreas, ¿ya? Desde mi perspectiva, con la experiencia que tengo, ¿no? De las tres, la más difícil es el canto. Salvo que usted tenga ese don. Si usted tiene ese don, ¡ah! Nos sacamos veinte, pues, ¿no? Porque los que tienen son poquitos, ¿no? Muy pocos logran educar su voz, ¿no? Muy pocos, porque la verdad, en los colegios no enseñan, pues, solfeo. Porque la voz se educa, sino que no nos enseñan. Entonces, nunca la hemos podido educar, pues, ¿no? Pero si uno lo puede educar, ahí más o menos está. Luego viene Fonomímico. Fonomímico requiere ciertos aspectos teatrales, cierto dominio escénico. Y no todos lo tienen. Pero todo el mundo baila. Entonces, por ahí más o menos, yo siempre digo, que es lo más sencillo de los tres, de los tres, ¿no? Entonces, es algo que sí se puede hacer y se puede resolver. Piénselo. Le estaremos muy agradecidos. Converse con Arianita, ¿no? Dialoguen hoy día un ratito. Y luego nos estaremos comunicando. Y disculpe por el tiempo, porque la verdad, yo quería hacerlo esto en 15 minutos, de 7, 7 y 15, y ya son 7 y 30. Dan, era lo que quería decir, si no hay más. O, señito, si tiene alguna pregunta al respecto, con toda confianza podemos resolverlo. Algo, pero ¿cómo es esto? Si esto es así. Si va a ser a nivel profesional y cosas por el estilo. Va a ser algo familiar. O sea, no va a ser tan exigente como con los chicos, que sí. El profesor Dan ha sido muy exigente en las exposiciones, pues, en oratoria, en poesía, porque a los chicos les tenemos que exigir. Pero con la familia queremos que pasen un momento entretenido y que nos presenten algo dentro de sus posibilidades, ¿no? No son bailarines profesionales, ¿no? Y entendemos eso, ¿no? Se comprende eso. Pero algo bonito se puede hacer. Si tiene alguna pregunta, tanto el profesor Dan como mi persona, le puede aclarar con mucho, mucho gusto. Cualquier pregunta que tenga, ¿no? ¿Qué tipo de baile? Cualquier tipo de baile, ¿no? Menos perreo. Eso sí, no me gusta mucho. Muy bien. Pregúntenos más, señito, si tiene alguna duda. A ver, profesores. Mire, voy a conversar con Ariana bien. Ya, pero, y si puede ser un baile con tres chicas del salón, ¿podría ser? Mire, mañana lo consultamos. El problema es que no se pueden ver, ¿no? O sea. No, no, pero, o sea, yo tengo contacto con dos mamás, ya que tengo mucho contacto. Siempre conversamos sobre las clases y todo, ¿ya? Es del salón, ¿del salón es? Sí, del salón, del salón, del salón, ya. Entonces, este, de repente yo puedo conversar con las dos mamitas, hacerles un día que me vengan las dos niñas, ¿no? Ya yo veo y que entre las tres me hagan algo acá en casa, eh, practique y ya yo les grabo y eso les mandaría. ¿Puede ser así también? El problema es que no queremos, porque hay órdenes de la UGEL, hay prohibición a contacto, ¿no? O sea, está prohibido, ¿no? Y no queremos a usted también generarle una situación, porque la verdad, mire, yo tengo familia, ¿no? Y, este, la verdad, yo quiero ver a mi hermana, abrazar a mi hermana, ¿no? Y todo eso, pero es que nadie sabe quién lo tiene o no lo tiene, porque hay un grupo, sobre todo los chicos, que son asintomáticos. Los chicos son asintomáticos, o sea, los chicos no saben si tienen o no tienen. Bien, supongamos que se reúnan las tres y una de ellas sea asintomática, porque puede ser, van a las tres casas y, bueno, pues el papito no es asintomático, ¿ya? Después de los treinta sí hay síntomas y síntomas que pueden terminar en casos graves, ¿no? Yo no le recomendaría, sinceramente, que abra su casa, no le recomendaría, ¿ya? Porque sería, este, algo terrible, pues, ¿no? Algo terrible. Lo que yo creo que podría ser bonito es si las tres mamitas que usted tiene contacto con las tres hijitas, ¿no? Cada uno con su hijita, lo practican, y yo podría hablar con el profesor Palomares para que lo una a eso, ¿no? Porque él es un artista en eso, porque yo he visto en videos que se pueden presentar tres que están en diferentes lugares, ¿no? Hoy en día vemos cantantes que el que toca la guitarra es en un lugar, el que toca y el cantante es en otro lugar. Eso sí sería que cada uno de ellos lo haga y las chiquitas podrían estar delante y los padres detrás moviéndose un poquito, o sea, para que no, para que no se note mucho, pues, porque las chicas sí lo hacen muy bien, pues, ¿no? Pero los padres ahí como de coreografía, nada más, pues, ¿no? Y entonces saldría algo mejor, ¿ya? Esa idea sí me parece buena, pero que un padre esté, unos niños estén en la casa de otro, el colegio no lo acepta y sería una prueba luego hasta denunciar en el UGEL, porque eso se va a pegar, pues, ¿no? Y lo van a ver, ¿no? Entonces no lo aprobarían, no lo aprobarían por el riesgo que implica, ¿ya? Pero si los padres, si son tres alumnas y tres madres detrás, yo creo me estoy enamorando de esa idea, ¿ya? Y yo no soy un experto, no sé si el profesor Dan es un experto en unir videos, en hacer eso, no lo sé si él es, pero el profesor Palomares sí lo es, ¿ya? Él ha unido lo que cada profe ha dicho, él ha unido, no sé qué cosas hace, pero es algo que es su trabajo, pues, ¿no? Converse eso, si eso se puede hacer, ¿no? Y si no se puede, pues, usted convenza a alguno de ellos que lo haga, solamente uno o dos o los tres, buscarle una forma, buscarle una forma, ¿no? Pero si es en verdad una sola familia, mamá e hijo, el colegio no se va a oponer. Ahora, si son tres, mejor, ¿no? Pero tres que no estén juntos, tres que estén bailando por separado y se une la música en el momento que arranca y se pega y sale algo bonito, ¿ya? Eso sí sería bonito, si es que se puede, ¿ya? Consúltenlo, consúltenlo con Arianita, consúltenlo con los papitos, ¿no? O pueden ustedes tres hacer un concurso interno también, entre los tres, ¿no? A ver, un ratito ponen el zoom de uno, el zoom del otro, ya, comadre, usted si lo hace bien, usted y su hija, porque son más bailarinas, ustedes son las fiesteras, pues, ¿no? Yo no, y entonces también puede ser eso, que solamente de las tres uno salga y que salga la mejor, también podría ser, ¿ya? Ok, profesor. Conversando, se busca una salida, se busca una forma, ¿ya? Así que primero haga lo siguiente, conversen hoy día mismo con Ariana, luego llame a las dos mamitas, ¿no? Dígale a ustedes que ellas también tienen que hacerlo. Mira cómo, ustedes no han ido, ustedes van a hacerlo, yo les voy a ver, y, bueno, pues, la que mejor le hace, la felicitamos, y lo demás le invitamos una pizza, qué sé yo, pues, ¿no? Por representar, ¿no? Y entonces ya de repente no es usted, sino es otro, ¿no? O de repente también es usted, ¿no? Porque de repente tiene su talento, sino que no lo quiere dar a conocer, ¿no? No quiere por ahí sacarlo, ¿ya? Pero convérselo. Pero su pregunta es si pueden unirse, no lo va a aceptar el director, de ninguna forma, porque se le crearía un problema, se contagiaron, ¿por qué? Porque ensayaron para el colegio. ¿Quién tiene la culpa? El colegio. ¿Se murió alguien? ¿Quién tiene que pagar todo? El colegio. No, no lo van a aceptar, señorita, ¿ya? No sé si tiene otra duda. Sí, ok, profesor. Entonces yo lo voy a conversar con Ariana. Voy a tratar de contactarme también con las otras mamitas, pero también le pediría que ustedes o el profesor Dan o usted puedan también llamarles personalmente, pues porque yo veo que hay veces mediante el chat de que tenemos en el colegio, hay dos o tres mamás que siempre están ahí activas, ¿no? Entonces, si no llamarles por su teléfono personal a cada una y conversarles, pues porque somos varias, somos varias mamás. Entonces, claro, el tiempo lo tenemos de repente así medido, pero con un pequeño esfuerzo yo creo que también se puede dar algo. Yo le comprometo a llamar a las madres que tengo en contacto, no se preocupe. Y más bien, si usted a mi WhatsApp, porque Ariadna lo puede tener, me manda el nombre de sus dos mamitas para también comunicarme con ellas. Yo me comunico. Yo le voy a mandar el número porque tengo de varias mamás, tengo de varias. Entonces le mando mejor los números que tengo y puede conversar directamente llamándoles a ella para ver si se anima. Claro que sí, ¿ya? Muchas gracias. Creo, profesor Grande, que ya no hay que agotarle mucho su tiempo a la mamita. No sé si quieres redondear para terminar. Sí, solamente, profesor, bueno, con respecto al contacto con las mamis, sería bueno hacerlo pronto, ya que hasta el día lunes, ¿no? Se podría, claro, se podría enviar, ajá, se podría hacer el videíto, ¿no? O enviarnos ya el videíto para poder dejarlo a dirección y lo puedan evaluar, ¿no? Y con respecto a usted, señora, bueno, como le dije, lo dijo el profesor Luis Minaya, la idea no es tan complicada, solamente es cuestión de animarse, porque el propósito no es tanto que las chicas se reúnan, ¿no? Sino el propósito es la familia. Y la familia básicamente es lo que se quiere rescatar, ¿no? Ellos y ellas tendrán su espacio para hacer seguramente el otro año algo juntas. La idea es la familia, eso es, ¿no? Entonces yo le animo a usted, la desafío, ¿no? A que tal vez con Ariana puedan coordinar en hacer algo bonito, algo corto, ¿no? No se necesita hacer mucho y que va a ayudar muchísimo seguramente como una presentación de aula. El profesor Luis ya se comprometió en llamar y comunicar al resto y le va a exponer lo mismo, lo mismo para que se pueda sacar un buen número, ¿no? Uno, dos o tres números, no hay ningún problema que se pueda proyectar. Como le digo, va a ser grabado, va a ser un tiempo bonito y, bueno, si usted se anima en hacer con Ariana el video, envíenos, ¿no? El día lunes a primera hora a cualquier lado WhatsApp de uno de los dos docentes para poder analizarlo y así poder enviarlo a coordinación y lo puedan ver, ¿no? Porque la idea es eso, que se pueda participar. Muchas gracias, señorito, por esta noche. Gracias por su participación. Un gusto conocerla de manera personal. Esperamos encontrarnos pronto, en un Zoom pronto. Y, profesor Luminaya, muchas gracias a usted también por su tiempo y, bueno, de aquí estaremos en coordinación este fin de semana. Ok, profesores. Gracias también. Buenas noches. Que tengan buenas noches. Que te vayan muy bien, muy bien. Gracias. Muy amables. Hasta luego. Saludos, Arianita. Gracias. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.